¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Yo soy Jessica Belmond, comunicadora del Banco Mundial. ¿Sabían ustedes que América Latina y el Caribe alberga entre el 40 y 50 por ciento de la biodiversidad en el mundo? Y esto lo convierte en un gran repositorio también de la biodiversidad agropecuaria. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene para la región? Pues está hoy con nosotros Carlos Felipe Jaramillo, quien es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, pues para hablarnos de este tema y pues para platicarnos sobre el panorama alimentario y cómo repensar el futuro de la agricultura. ¿Cómo está, Carlos Felipe? Bien, gracias Jessica y gracias por esta invitación a dialogar contigo y con todos los amigos de las redes sociales. No, pues muchas gracias por acompañarnos y comentarle a quienes nos están viendo, pues que ahora usted nos va a comentar de este tema del panorama alimentario y el futuro de la agricultura en el contexto de un informe que acaba de lanzar el Banco Mundial, que fue hecho por expertos de la institución, pero también colaboraron otras instituciones como el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Banco Interamericano de Desarrollo y la agencia McKinsey. Y bueno, pues ahora sí, para comenzar, Carlos Felipe, usted nos podría decir qué papel juega la agricultura en América Latina y el Caribe para su recuperación, sobre todo ahora pensando pues en un escenario de COVID-19 y pospandemia. Gracias, Jessica. Mira, como sabemos, estamos pasando por una época muy dura con esta pandemia. La economía está muy golpeada en toda la región. Estamos proyectando una caída de cerca del 8% en el producto, que es un récord en más de un siglo, y mucha gente está perdiendo sus empleos, más de 25 millones de personas según nuestros registros. Mucha gente está cayendo por debajo del nivel de la pobreza. Eso nos preocupa mucho, pero creemos que la agricultura juega un papel muy importante porque la agricultura tradicionalmente ha generado empleos, ha producido ingresos y es un actor clave, no solamente en la recuperación en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo en producir un modelo de desarrollo más amable con el medio ambiente, más productivo y que genere más inclusión y más empleo. Y ahora usted nos comentaba algunos elementos de cómo puede ser esta recuperación y andando un poquito más, cómo se puede repensar en el futuro de esta agricultura, pues en un contexto de crisis sanitaria, como ya nos comentaba, pero pues también de crisis económica. Sí, Jessica, mira, nuestra agricultura tenemos la suerte de que es una de las más productivas e importantes del planeta. Es la región con mayor exportación neta de alimentos y tenemos la suerte de que el planeta va a seguir creciendo y vamos a tener una población de 9.700 millones de habitantes en el mundo en el 2050. Entonces va a haber una enorme demanda por alimentos. Hay que repensar un poco porque a pesar de que somos muy productivos y generamos estas grandes exportaciones, tenemos todavía limitaciones por la tecnología, tenemos todavía limitaciones porque nuestros sistemas de producción no son amables con el medio ambiente, no conservan lo suficiente el medio ambiente y finalmente porque todavía pueden contribuir más o más empleo y a disminuir la pobreza. Entonces hay que repensar esos aspectos que son críticos. Y es que es difícil imaginarse, sobre todo para quienes pues no somos especialistas en estos temas, en el tema del equilibrio. Usted menciona que pues va a haber mayor demanda, crecimiento de población. ¿Cómo podemos pensar un equilibrio en el aumento de la producción, pero que a la vez se cuide el medio ambiente y la sostenibilidad? Sí, ese es un tema muy importante, porque por un lado tenemos la suerte de albergar cerca del 50% de la biodiversidad del planeta. Tenemos también casi el 60% de los bosques primarios que quedan en nuestro mundo. Tenemos una tercera parte de todas las especies vegetales. Entonces tenemos una riqueza muy importante que tenemos la responsabilidad de cuidar y de guardar. Pero por el otro lado tenemos modelos productivos que amenazan la viabilidad de esta biodiversidad. Pero sabemos que hay tecnologías y que podemos innovar para tener modelos que aseguren la sostenibilidad de la biodiversidad y que sean más amables con los recursos naturales. Y finalmente tenemos un gran reto y es que sabemos que el cambio climático es una realidad, que vamos a tener temperaturas más altas, que va a haber más lluvia, a veces va a haber más sequías. Entonces tenemos que generar tecnologías que puedan adaptarse y que sean más resistentes y resilientes ante estos cambios climáticos. Con estos cambios que usted ahorita nos mencionaba al final de su respuesta, ¿cuáles serían? Debe haber muchas, ¿verdad? Pero algunas recomendaciones que usted nos pudiera decir para lograr que el sector agrícola, trabajando junto con otros sectores, pues ayuden a una recuperación más rápida en la región. Sí, mira, el reporte tiene muchas recomendaciones. Yo te voy a resaltar tres, las tres más importantes a mi modo de ver. Primero, es el tema tecnológico, ¿no? La importancia de acelerar y adoptar tecnologías que sean mucho más amables con el medio ambiente y que preserven los recursos naturales, ¿no? Para que no deforestemos y seamos más productivos en la misma tierra que ya está dedicada a la agricultura. Segundo, el tema de infraestructura que pasa por un lado por mejorar las carreteras, los puertos, etcétera, pero también la infraestructura digital y de comunicaciones porque es muy importante saber cuál es el mejor momento de llevar los productos al mercado, tener la última información de lo que está pasando en materia de tecnología, en la materia de demanda en el mundo entero. Y tercero y muy importante es el tema de la educación y la capacitación de nuestros trabajadores, la población rural, la que trabaja en la agricultura. Tenemos que proveerles de las habilidades y las capacidades para que entiendan las nuevas tecnologías, para que entiendan estos nuevos retos y las puedan aplicar. Y así al final lo que queremos es tener una América Latina y el Caribe que puedan garantizar una alimentación adecuada, no solamente a nuestra región, sino al mundo entero, sin destruir el planeta. Muchas gracias, Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Jessica. Gracias a ti. Bueno, y para quienes nos están viendo, pues los invitamos a seguir la conversación en redes sociales, también seguir en la cuenta del vicepresidente que es arroba cf-jaramillo y también lo encuentran en LinkedIn como Carlos Felipe Jaramillo. Y los invitamos a seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Repensar el futuro. Yo soy Jessica Belmont, nos vemos pronto y descarguen el informe. Abajo vamos a poner el link. Hasta luego.